Yo hice aquí, ve, mira. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Que mira que esto era para arriba. Y mira cómo quedó. Como quedó. Esta cosa que yo tenía que hacer acá. ¿Qué hice acá? La tenía que hacer para acá. Ay, Diosito, yo no sé qué me está pagando hoy a mí con esto. Ah, qué más. Renuncio por hoy. Hoy no es mi día de trabajo. Renuncio de camello de hoy. Sí. Tengo que tomar una dormida bien, chévere. ¿Qué habrá que hago? Mira que tan chévere. ¿Qué le pasó? ¿Qué tan chévere que era? Primero le hacía así y no pasaba. Y mira qué hace, le hacía. Duros. Y hacía nada, que pasaba. Y no pasaba y no pasaba. Qué obliganito. Quedó, pero suave. Hasta ni pesa ese celular. Hasta ni pesa. Es todo lo que le saca a él. Bueno. Pero lo que más contenta me tiene es de todo. Es que le quité esa mano de morricones de encima. Esa ponía a mi negro con las muelas peladas. Un perro que esté riéndose. Un gato sin gasí. Ah, porque se ríe. Estoy contándole lo que me le quité con razón pesada con todo ese animalero ahí. Tampoco qué es. Unos gordos con una barrigota y eso qué quiere decir. Eso no quiere decir nada. Ponga lo que tienen que poner, pero no. Es boba. Sí, qué oligianito. Sí, cójalo. Esto es que es muy boba. Cójalo. Mi boleta como que... ¿Qué le quedó el oligianito? ¿Se te ve o no? Ha, 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 ha.